¡Ahora nos dirigimos a hacer una marcha alrededor de la universitaria! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Uno, uno! ¡La paja de pico de puta! ¡Ahora nos ayudan! ¡Fuerza! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Loco son machetes, no sos un muchillo ¡Sos puñal! ¡Sos puñal! ¡Micheleti! ¡Micheleti! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Loco son machetes, no sos un muchillo ¡Sos puñal! ¡Sos puñal! ¡Quémelo, quémelo por traidor! ¡Quémelo, quémelo por traidor! ¡Quémelo, quémelo por traidor! ¡No caemos este güey de la muerte! ¡No caemos este güey de la muerte!